Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Por fin Android 6.0 Marshmallow es una realidad de forma oficial. Google lo presentó con sus dispositivos Nexus y ya lo podemos probar de forma muy sencilla. Lo he instalado en mi Nexus 5 y os voy a contar qué novedades trae, en qué mejora y sobre todo si es una versión con una evolución digna de mencionar. No os vayáis muy lejos porque lo vemos a continuación. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar el repaso por Android 6.0 Marshmallow y comenzaremos hablando de la pantalla de desbloqueo que ha sufrido algunos retoques respecto a la versión anterior. En primer lugar nos encontramos con un pequeño cambio de diseño en el reloj, en la tipografía y sobre todo un acceso en la parte inferior izquierda al control por voz. Antes teníamos el acceso al dialer y ahora si desplazamos desde ahí pues podremos dar órdenes por voz. Pero vamos a entrar ya en lo verdaderamente importante del sistema operativo e iremos a los escritorios donde no encontramos un gran cambio estético pero sí una nueva funcionalidad que se ha incluido y que tiene que ver con la búsqueda de Google. Se trata de Now on Tab, una vuelta de tuerca a lo que ya viene siendo Google Now y que Android ha implementado en esta versión. De momento no funciona en español por lo que tendremos que poner nuestro terminal en inglés para que funcione pero tiene mucho potencial. ¿En qué consiste? Pues por ejemplo, si estamos visualizando un correo, una página web, un mensaje con algún tipo de información por ejemplo, un lugar, un personaje famoso, una canción, etc. Al mantener pulsado el botón Home en vez de ir a Google Now como anteriormente se nos abrirá una pequeña tarjeta con información sobre el contenido que se está visualizando en la pantalla. Es muy útil porque es muy rápido, no tendremos que salir de la aplicación en cuestión y se nos mostrará de una forma muy sencilla. No funciona siempre, no siempre encuentra resultados pero bueno, creemos que es algo que tiene mucho futuro y si Google lo sabe desarrollar bien, pues muchos usuarios lo agradecerán. Vamos ya al apartado de ajustes porque es donde se encuentra verdaderamente lo importante y los cambios que incluye esta nueva versión. En primer lugar vamos al apartado de sonido ya que se han incluido nuevos controles de volumen más simplificados. Si pulsamos los botones de volumen pues nos encontraremos con el volumen típico de llamada pero si pulsamos en la flechita hacia abajo se nos desplegará el resto, es decir, multimedia y alarma. Podremos controlarlo de un modo muy sencillo sin tener que entrar en el menú de ajustes y hacer pues varios clics. Los siguientes ajustes pues es un nuevo gestor de aplicaciones del que se venía hablando mucho y que por fin se incluye. Tenemos los típicos ajustes de siempre forzar detención, borrar datos, etc. Pero ahora en cada aplicación nos permite seleccionar los permisos a los que puede acceder dicha app. Por ejemplo, si quiere acceder a nuestros mensajes, hacer fotografías, al micrófono, al control de volumen, etc. pues podremos elegirlo desde aquí. De un modo muy sencillo. El siguiente apartado importante es el tema de la gestión del almacenamiento. Antes se nos mostraba el espacio disponible, el espacio total y lo que ocupaban cada uno de los archivos del terminal. Ahora sigue siendo así, pero aparte de un cambio estético se ha incluido un pequeño gestor de archivos. Si por ejemplo hacemos clic en el apartado de imágenes pues iremos al apartado de carpeta donde se nos mostrarán las distintas fotografías, imágenes, etc. que tenemos en nuestro Android. Igualmente con los vídeos o con la música, por ejemplo. Muy útil y muy necesario. Otro gestor que ha mejorado y que se agradece es el de la memoria RAM. Pues tenemos un apartado estético en el que se nos mostrará el uso de memoria RAM en las últimas 3, 6, 12 o 24 horas por lo que veremos la evolución de nuestro teléfono. Aparte, en el apartado de memoria usada por aplicaciones pues podremos tener el acceso a cuánta RAM utilizan las aplicaciones que tenemos instaladas. Otro apartado importante de la batería lo dividiremos en dos partes y después hablaremos de si ha mejorado o no. Pero ahora nos centraremos en el apartado estético que no ha cambiado pero sí ha incluido un apartado que se llama optimización de batería donde podremos seleccionar qué aplicaciones queremos que se optimicen cuando el terminal esté en reposo. Es decir, cortar ciertos procesos en segundo plano para que no consuma demasiada energía. ¿Ha funcionado? ¿Ha mejorado? Lo veremos después y haremos una pequeña reflexión sobre ello. El siguiente ajuste que ha cambiado pues se ha añadido la configuración de nuestra cuenta de Google directamente en un apartado. Pues podremos iniciar sesión, configurar la seguridad, tenemos el apartado de la información personal, así como las distintas aplicaciones que tiene nuestra cuenta de Google introducida. Pues podemos modificar los parámetros, cerrar sesión, ver nuestros datos, etc. Todo desde un mismo lugar por lo que resulta muy sencillo para el usuario. El siguiente ajuste es un configurador de la interfaz del sistema. Por defecto no viene activado, no lo entendemos, quizás es porque esté en versión de desarrollo. Nos permitirá calibrar ciertos apartados de la interfaz. ¿Cómo se activa? Pues bueno, deslizaremos la barra de notificaciones hacia abajo y mantendremos pulsado la rueda de ajustes de la parte superior derecha. Empezará a girar y cuando haya terminado de hacerlo nos aparecerá un mensaje que nos dirá que hemos activado la configuración de IW del sistema. ¿Dónde está este apartado? Pues justamente al final de los ajustes. Si hacemos clic, pues tenemos acceso a parámetros muy interesantes como es la opción de configurar los ajustes rápidos de la barra de notificaciones. Es decir, lo que queremos que se nos muestre muy útil porque no siempre utilizamos todo y si podemos desactivarlo, pues se agradece. Lo que queremos que se nos muestre en la barra de estado, pues bueno, tendremos un listado donde podremos activar y desactivarlo fácilmente. Mostrar el porcentaje de batería. Por fin se incluye esta funcionalidad. Gracias Google, estábamos siempre instalando aplicaciones de terceros y por fin, con un pequeño numerito en la barra de notificaciones se nos muestra. Menos mal. Y por último, un modo de demostración. Pues bueno, si sois desarrolladores o utilizáis capturas de pantalla para artículos, pues bueno, la barra de notificaciones se limpiará de avisos, el reloj se colocará en las 6 horas y la batería al 100%, bueno, no se modificará y bueno, son ajustes estéticos sobre todo encaminados al tema de desarrolladores. La siguiente funcionalidad que incluye Android 6.0 es el reconocimiento de memorias USB y tarjetas microSD de forma directamente en la interfaz. Como ocurre, por ejemplo, en un PC con Windows. Introducimos una memoria USB y automáticamente se reconoce. Esto por fin es posible en Android Marshmallow y bueno, cuando introducimos la memoria pues automáticamente nos salta la notificación. Podremos explorar lo que viene en dicha memoria o si ya hemos terminado con ella, expulsarla con seguridad como hacemos ya, por ejemplo, en un ordenador. Y por último, pues el huevo de Pascua. Es algo curioso, es un dato que he considerado útil meter porque bueno, es la parte divertida de esta nueva versión. Como siempre, si mantenemos pulsado el número de la versión de Android, se nos mostrará el huevo de Pascua, el típico juego Flappy Bird que ya teníamos en Lollipop, pero se ha mejorado. Ahora se sustituyen las piruletas por nubes, como haciendo gala al nombre. Y bueno, es un poquito más fácil jugar. Ya al menos pasaremos de la primera nube de Gominola y se incluye también el modo multijugador. Pues bueno, si queremos jugar con algún amigo o compañero, pues bueno, tenemos esa opción disponible. Estos han sido los nuevos cambios que se incluyen en Android 6.0. Ahora queremos dedicar un especial apartado al tema de la batería y el rendimiento. Comenzaremos por este último y en mi caso, al tener un Nexus 5, si muchos usuarios lo tenéis, pues habréis visto que en las versiones últimas de Android el terminal no estaba todo lo pulido que debería y el rendimiento no era sobresaliente como estamos acostumbrados en los terminales Nexus. Pues bien, con esta actualización, con 6.0, el rendimiento es sobresaliente. Casi diría que matrícula de honor. Tenemos una velocidad la verdad que bastante conseguida, una fluidez total, no tenemos lag, no tenemos ralentizaciones, no se nos fuerzan los cierres de la aplicación y no tendremos ningún tipo de problema. La verdad que muy contento por esta parte y le hacía falta sobre todo al Nexus 5. Y el otro apartado, la batería. Google prometió con su funcionalidad 12 que Android 6.0 sería más eficiente ya que en reposo las distintas aplicaciones consumirían menos recursos debido a que el sistema inhabilitaría ciertos parámetros que se ejecutan en segundo plano. Puedo decir que la mejora es una realidad. Cuando el teléfono está en reposo el consumo es prácticamente cero. De hecho, he llegado a tenerlo noches enteras en reposo y la batería apenas ha bajado un 1%. Eso sí, la diferencia, no sabemos si en este terminal si es de la versión de Android o si es un fallo generalizado cuando activamos el Wi-Fi en reposo el consumo vemos que es más elevado. De hecho, si vamos a los ajustes de batería vemos que el Wi-Fi es lo que más consume. Pero bueno, en general la verdad que el rendimiento en reposo sobre todo está bastante conseguido. Y bueno, esto ha sido el repaso por Android 6.0 más malo. Hemos explicado sus nuevas funcionalidades, sus novedades, sus ligeros cambios estéticos y sobre todo si mejoras dos apartados como es el rendimiento y la batería. La verdad que estoy contento, es una versión bastante interesante, un paso adelante por parte de Google y la verdad que los usuarios que lo reciban, que tengan esa suerte, pues estarán bastante contentos. Ya está llegando los Nexus, próximamente llegarán nuevos terminales y esperemos que todos vosotros la disfrutéis y bueno, estéis satisfechos con esta nueva versión. Y vosotros, si estáis contentos con el trabajo hecho en este vídeo, pues podéis darle a me gusta, sobre todo suscribiros al canal y permanecer atentos porque siguen viniendo vídeos y muy interesantes. Un saludo.